Y guerrilleros atentaron con una granada de fragmentación contra las instalaciones de la Sijín de la Policía en Tame. Según las autoridades, no se presentaron víctimas ni heridos, solo daños materiales. En el municipio de Tame, guerrilleros lanzaron una granada de fragmentación contra las instalaciones de la Sijín de la Policía Nacional de esa localidad. En los últimos meses, la estación de policía de Tame ha sido objeto de varios atentados terroristas. Siendo aproximadamente las 13.00 horas, una de la tarde, se presenta una acción terrorista en contra de la estación de policía de Tame, donde fue lanzada una granada de fragmentación y esta acción resulta variada una motocicleta de institución. No tenemos personal uniformado ni civiles heridos. Estamos adelantando todas las labores investigativas para dar con los responsables de este hecho. Las autoridades realizan las respectivas investigaciones para verificar qué grupo, al margen de la ley, cometió el atentado terrorista. Bueno, estamos adelantando todas las labores de inteligencia y de investigación con los elementos materiales de prueba que estamos recogiendo para tratar de establecer quiénes fueron los responsables. La Policía Nacional del municipio de Tame realiza operativos en esa localidad para dar con la captura de los responsables que huyeron en una motocicleta. Sí, en estos momentos la Policía Nacional, en coordinación con nuestras fuerzas militares, están adelantando un dispositivo especial en el casco urbano y en el perímetro del municipio para dar con los responsables de esta acción terrorista. También analizan si en las cámaras de seguridad del sector quedaron registrados los dos subversivos que lanzaron la granada de fragmentación. Estamos adelantando esa labor investigativa y muy seguramente a través de este análisis vamos a obtener información importante que nos dé con los responsables. De otro lado, en el municipio de Tame, con el plan pistola, fue atacado un soldado que se encontraba en un día de permiso por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El día de ayer en horas de la noche, un soldado de nuestras fuerzas militares que se encontraba disfrutando de un permiso fue objeto de una agresión con arma de fuego por parte de unos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía de nuestras fuerzas militares, están adelantando todas las labores investigativas para también dar con los responsables de esta acción. En el atentado contra la estación de policía del municipio de Tame con una granada de fragmentación no se presentaron heridos.